Volvemos a Andalucía para conocer la provincia de Cádiz, donde no solo está la ciudad más antigua de España, sino algunos de los pueblos más bonitos del país. Testigo en primera persona de toda la historia de la península ibérica, desde fenicios hasta romanos, árabes y cristianos, Cádiz es hoy un punto turístico lleno de pueblos poco conocidos, antiguas murallas y templos y playas de ensueño. La capital, la ciudad de Cádiz, se abre al océano atlántico y fue tan importante para el imperio romano que llegó a ser una de las más pobladas de todo el imperio. Y antes de llegar a Cádiz ciudad, parada en un pequeño pueblo cuya vida empezó en la prehistoria. Hemos empezado nuestra ruta por la provincia de Cádiz, visitando uno de los pueblos blancos que llaman, que es muy parecido al concepto de pueblos mágicos en México, de hecho. Sí, de hecho tiene un rollito como parecido a Taxco, ¿no? Sí, de llaman Pueblo Blanco, por lo que veis, es todo blanco y tiene unas calles preciosas, encima todo el pueblo está en lo alto de una montaña. El pueblo se llama Arcos de la Frontera, tenemos 24 horas aquí y mañana 24 horas en Cádiz, así que vamos a correr todo lo que podamos porque hay muchos. Arcos es la puerta de entrada a la ruta de los pueblos blancos y no solo lo digo yo, tiene tanto encanto que está considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Aquí hay pinturas rupestres en cuevas y restos prehistóricos, pero el trazado de las calles y la muralla se crearon en pleno esplendor de Arcos en el siglo XI bajo dominio musulmán. En aquella época, este pueblo era un pequeño reino tras la división del Califato de Córdoba. Hoy sobreviven un castillo de la época musulmana, un palacio gótico mudéjar y numerosos edificios religiosos del siglo XV. Como os contaba, una de las cosas más bonitas que tiene este pueblo son las increíbles vistas, pero antes de seguir me he encontrado esto que dice, bésame en este arco. Así que vamos a hacer lo propio. Y así como por arte de magia, estamos en Cádiz, la ciudad más antigua de España y una de las más antiguas de Europa. Tiene restos de hace más de 3.100 años, si no me equivoco. Es también un lugar muy importante para la historia de España porque aquí es donde se firmó la primera constitución española en 1812 y hay monumentos realmente por toda la ciudad para recordar este hito. Es una ciudad que quienes no la conozcáis se parece mucho tanto el plano como la estructura a Cartagena de Indias. Es una ciudad amurallada, con vistas al mar y aunque es pequeñita hay un montón de cosas que ver, así que no vamos a perder tiempo. En la historia contemporánea, Cádiz es un símbolo en España. En 1812, en plena guerra de independencia española contra las tropas de Napoleón, aquí se redactaba y promulgaba la primera constitución de España. Tras el periodo de esplendor como parte del Imperio Romano, Cádiz se transformó lentamente en una ciudad amurallada y en serios apuros económicos. Siglos después de su declive, Cádiz recuperó su esplendor. De sus puertos partió, entre otros, Cristóbal Colón y el monopolio comercial que tuvo la ciudad con América, permitió que Cádiz se desarrollase hasta ser la ciudad que es hoy. Originalmente es un asentamiento fenicio, se llamaba Gádir y de hecho todo esto era un grupo de islas que se llamaban las Islas Gadeiras. Y luego en latín, cuando esto pasó a ser parte del Imperio Romano, se llamaba Gades. Y de hecho a la gente que vive en Cádiz se le llaman gaditanos porque viene de Gádir y Gades. A cierto punto, durante el Imperio Romano, Gades era tan importante que fue a llegar a ser la segunda ciudad con mayor población de todo el Imperio. Y se han encontrado también restos de la Vía Augusta que llega hasta Roma. Es curioso porque este sitio, ya a día de hoy no, pero durante mucho tiempo, hace 2.000, 3.000 años, esto era una isla. Hoy ya está conectado a la península, pero vamos, que sigue siendo una ciudad de costa que tiene una playa maravillosa a la que no vamos a tardar mucho en ir porque aquí hace un calor de los que pegan. Si algo llama la atención de esta ciudad es la cantidad de parques, plazas y espacios abiertos que tiene en tan poco espacio. Particularmente este, el Parque Genovese, es un nido de tranquilidad en el que refugiarse un poco del abrasador sol de Cádiz en verano. La ciudad de Cádiz tiene dos castillos. Ahora mismo estamos en uno de ellos, aunque como veis estamos resguardados en una de las torretas de un de un guardián de seguridad. Qué entralecito por aquí está súper fresquito. Estamos justo en la costa, con lo cual todo el vientecito del mar viene por ahí. Este es el Castillo de Santa Catalina que data del siglo XVI y de hecho durante el franquismo fue una cárcel. Ha tenido bastantes usos. Y el otro castillo es el de San Sebastián. Fue originalmente un templo fenicio, el de Cronos. Hoy en día se pueden visitar los dos. Es un paseíto súper agradable en la costa. Y en verano se hacen conciertos y todo lo demás, o sea que es muy divertido. Esto es el Castillo de Santa Catalina, ahí al otro lado el Castillo de San Sebastián y aquí la famosa playa de la Caleta. ¡Gracias! 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 Y llegamos a una de las señas de identidad más importantes de Cádiz, que es el Gran Teatro Falla, donde se celebra parte del famosísimo Carnaval de Cádiz. De todo, tú sabes mucho más. Sí, los carnavales son una fiesta que realmente ocurre en la calle, pero además se preparan chirigotas, comparsas y otro tipo de música y las agrupaciones compiten. Que hace mucho viento. Aquí mejor. Y las agrupaciones compiten aquí en el teatro. Entonces creo que son varios días y siempre hay un ganador. Las chirigotas, para los que no sepáis lo que son, son como una especie de canto crítica. Sí, siempre son en grupo, se puede criticar cualquier tipo de cosa, la monarquía, la iglesia... Muchas son muy sentidas y muy emotivas. Son muy características y es verdad que hay algunas agrupaciones que vienen desde otros puntos, sobre todo de Andalucía, pero es como una cosa muy de aquí, de Cádiz. Todos los paseos por Cádiz suelen llevar a la catedral un edificio parte barroco, parte neoclásico, que tardó 116 años en ser construido. Situada casi a orillas del mar, es visible desde prácticamente toda la ciudad y, si me preguntáis, para mí el atardecer es el momento más mágico para pasear a su alrededor. Música Incluso en una época rara como esta, Cádiz es una ciudad bastante turística, así que, sumado a la bajada de temperaturas cuando cae el sol, los restaurantes de pescado y marisco están siempre hasta arriba. Igual que ocurre en otras ciudades de Andalucía, aquí cuando el sol se pone, llega la noche, se va el calor y de repente la ciudad se despierta. Ahora mismo estamos como unos 25-26 grados, que de repente es mucho más agradable que durante el día. Aquí, además, en Cádiz, como tenemos el mar al lado, sopla un vientecito, que estamos súper encantados. Es muy habitual, según me ha contado muchas veces Miguel, que él es de Andalucía, que los niños incluso estén jugando por la calle hasta las altas horas de la mañana, bueno, de la madrugada. Sobre todo porque es que durante el día están durmiendo, no se puede salir porque hace muchísimo calor. No tenéis que preocuparos demasiado porque se os haga tarde para cenar, porque la vida aquí empieza cuando ya no hay luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Las playas de la ciudad de Cádiz son maravillosas, pero sobre todo los fines de semana como hoy pueden estar muy abarrotadas. Si sois como nosotros y os gustan las playas más privadas, pues las hay. De hecho, aquí en este lado del Castillo de San Sebastián os podéis venir y hay unas playitas hechas como más bien de roca y tal, que son súper agradables. Además, tienes la vista de la ciudad, que es muy chula desde aquí. Y si te da miedo meterte en el agua con las piedras y tal, hay unas piscinas naturales pequeñitas en las que refrescarte y están súper bien. La verdad es que este es uno de mis sitios favoritos de toda la ciudad. Esta es una de esas ciudades que siempre te deja con ganas de más porque hay muchas formas de visitarla. Ya sea por sus playas, su historia, sus parques o su gastronomía, esta pequeña ciudad del sur de España debería ser una parada obligatoria si hacéis un recorrido por Andalucía. A nosotros nos gustó tanto que terminamos alargando un día nuestra estancia, pero si solo tenéis un fin de semana os recomiendo pasar primero por un pueblo blanco, venir a conocer Cádiz y acabar disfrutando del sol y de las olas. Pues como decíamos al principio del vídeo, hay muchas cosas que verán Andalucía y desde luego a mí por lo menos me quedan un montón. Vamos a volver muy pronto, nos vemos en el siguiente vídeo. Quién sabe desde dónde, porque en esta situación ya nadie sabe. Pero nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Aquí es donde se celebra parte del famoso Festival de Cádiz. Carnaval de Cádiz. Joder. Nuestra primera parada en esta provincia, así que yo creo que tenemos mucho que ver. Bueno, ¿cómo se llama el pueblo? Ah, sí. ¡Ay, que me caigo!